Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es lunes 19 de agosto del año 2019 precisamente. Vamos a saludar a José Paulino, a toda esa gente que nos sigue en la provincia de La Vega. Tenemos un público ahí cautivo que nos sigue en toda la provincia de La Vega, así como también de Moca y por esta zona de Pimentel, Castillo, Sánchez, Samaná, Las Galeras, que nos sigan a esta hora del día para disfrutar de este contacto diario. Gracias por estar en contacto con nosotros durante toda la semana, pero así también cada fin de semana en Rodando TV que se transmite por este mismo canal cada sábado y domingo. Así que gracias por estar en sintonía con nosotros. Yo quiero reiterarle a todos los ingenieros, ingenieros eléctricos y aerotécnicos en electricidad que ya no tienen que salir de San Francisco de Macorís ni de la región para conseguir todos los efectos eléctricos que necesitan para desarrollar ese proyecto. Porque aquí en San Francisco de Macorís está rayo. Voy a hacer un breve comentario y es con referente al torneo de baloncesto superior con refuerzo en esta creo que 32ª versión que se está desarrollando aquí en San Francisco de Macorís. Es reiterar que este torneo de baloncesto en su momento llegó a ser, estuvo entre los tres torneos más importantes de baloncesto que se jugaba en el país. A tal punto que aquí venían pues refuerzo, estrella verdad, ex NBA llegaron a pasar por este torneo y refuerzo que venían a Santo Domingo, Santiago pues se quedaban aquí por la importancia que revetía este torneo. En esta versión de este torneo, los dirigentes ligados al baloncesto, por ejemplo, como mi amigo Junior Matrillé, Isaías Polanco, Héctor Castillo, el mismo Robert Bonelli, presidente del Club San Martín, entre otros, pues de verdad, hasta ayer podemos decir, festejaban. Todos festejaban, de alguna manera, porque nosotros de alguna manera hemos estado ligados, sobre todo al baloncesto, que nos hemos identificado con esta disciplina deportiva, contentos, celebrando porque por fin se estaba logrando recuperar la confianza, sobre todo de la fanaticada del baloncesto que volviera, que estaba viviendo a disfrutar de este deporte que es el baloncesto. En el día de ayer volvió a presentarse una acción, una situación de muy mal gusto en el techado San Martín de Porra, en el segundo partido de esta serie final entre el Club Juan Pablo Duarte y el Club Máximo Gómez. Soy de opinión de que así como en el país, los políticos o cualquier ciudadano común que se le pone en sus manos administrar los fondos públicos al momento de hacer cualquier acción pecaminosa que atente contra la buena costumbre, no se le ha castigado como establecen las leyes, así mismo entiendo yo que va a pasar con el baloncesto en San Francisco de Macorís. Me refiero en el sentido de que si no hay régimen de consecuencia con estas acciones que se han producido y que se producen en el baloncesto, vamos a seguir siempre soñando en que algún día podamos recuperar la confianza para que los fanáticos vuelvan a ver un juego de baloncesto y que nosotros que tenemos hijos, llevemos los niños a ver baloncesto, porque debe de haber régimen de consecuencias. Sea un fanático, sea un jugador, sea un técnico, sea un árbitro que falte a las normas establecidas en el torneo, debe ser sancionado, pero con todo el peso de la ley, porque está poniendo en riesgo un torneo que debemos todos cuidarlo. Así que atención, los dirigentes del baloncesto aquí en San Francisco de Macorís, no importa quién sea que ocasionó o que motivó que se llevaran a cabo estos disturbios en la noche de ayer. Deben ser sancionados los autores de esta acción. Sean árbitros, jugadores, dirigentes, quien sea, para que esto no pueda ocurrir, vuelva a ocurrir, deben ser sancionados los responsables. Si aquí hay jugadores que por falta de formación, por lo que sea, no pueden estar en la cancha representando un equipo, defendiendo los colores de su equipo, pero poniendo en manifiesto sus condiciones como jugador, pues no pueden estar en una cancha. Pero los responsables de eso son los dirigentes, porque hay que sancionarlos. Hay jugadores que de eso es que viven, y si de eso es que usted vive, cuide de lo que usted vive. Entonces, no sea artífice de provocar una acción como la que pasó en la tarde-noche de ayer en el San Martín de Porré, que hasta ciertos puntos ponen en riesgo. Lo que con mucho sacrificio hice a Polanco, Héctor Castillo, Emmanuel Trinidad, todos los dirigentes de baloncesto, que son muy trabajadores, pero también a veces son muy permisivos. Porque si alguien comienza un error, ah, porque es del club tal o tal, y tiene tal padrino, no se puede sancionar, como le establecen las normas, si los reglamentos de la liga. Sí hay que sancionarlo, para que no vaya a reincidir en esa acción. Entonces, si no hay régimen de consecuencias, como no lo hay en sentido general en nuestro país, y es por eso que tenemos un país decacarado, como diría un cómico. Así que esa es mi humilde opinión a los dirigentes del baloncesto en San Francisco de Macorís. Lamentablemente, lamentablemente, porque después de un trabajo con ese comité organizador, que se entregó, de hecho, parte del comité organizador que he percibido, tengo entendido por el senador Amílcar Romero, que casi a todos los partidos está asistiendo, cuando usted ve que este tipo de espectáculos de muy mal gusto suceden, el mismo Amílcar, los mismos empresarios que se han sumado para lograr recuperar la confianza de los fanáticos para el baloncesto, no van a seguir apoyando, se van a desligar, se van a alejar del baloncesto, y eso no podemos permitirlo. Lamentablemente, así me decía un amigo dirigente en la noche de ayer, óyeme, lo que nos costó meses, años, de ir reconstruyendo de nuevo, en cinco o seis minutos, se nos fue al suelo. Entonces, no debe ser régimen de consecuencias. Sanciones para los responsables de ese tipo de jugadores, de dirigentes, de técnicos que tenemos en el baloncesto aquí en San Francisco de Macorís. La semana pasada, nosotros comentábamos, posterior a la huelga del lunes, huelga del miércoles, que en definitiva no tienen sentido. ¿Y por qué no tienen sentido? Porque desde la última vez, o la única vez que ha venido el presidente de la República Dominicana y vino a hacer una visita sorpresa al Hospital Regional San Vicente de Paul, que iba construyéndose a una velocidad vertiginosa. Todo el mundo sorprendido y esperábamos que se iba a multiplicar, que iban a abrir ya las acciones de seguir agresivo la construcción de este hospital después de la presencia del presidente. Pues, oh sorpresa, yo pasé el jueves, no había nadie trabajando. Yo pasé el sábado porque, bueno, fue que se cogieron el fin de semana extra largo, desde el jueves hasta hoy, por ejemplo. A menos que en este momento ya se esté trabajando. Jueves, sábado, no había nadie trabajando en el Hospital San Vicente de Paul. De manera que eso significa lo lento que va a decir, supuestamente, previsto para inaugurarlo en el 2020, antes del presidente Danilo Comina, pasarle el mando a quien se lo vaya a pasar. Lamentablemente. Más sin embargo, autoridades municipales y regionales no tenemos, porque aquí usted le pregunta las razones por las que están detenidos los trabajos del Hospital San Vicente de Paul. A nadie. Porque decía el gobernador, si la huelga es el lunes, seguimos el martes. Si sigue el martes, vamos el miércoles. Señor gobernador, hoy es lunes.